Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor en ti Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor en ti Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Y a su mansión Cristo me dará Si el sol Llegará a oscurecer Y no brille más Yo igual Confío en el Señor Que Él me va a ayudar Estoy confiando Señor en ti Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque débil soy Aunque débil soy Estoy confiando Señor en ti Así Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar En su mansión Cristo me dará Si el sol llegará a oscurecer y no brille más Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar Yo confío en el Señor, que Él me va a ayudar Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar